Es el primer encuentro que se realiza acá en la Villa de Merlo y en la zona de Cuyo y es un encuentro que convoca, está enmarcado dentro del Día Internacional de las Mujeres Afrolatinas, Afrocaribeñas y de la Diáspora y dentro de ese marco hacemos este primer encuentro de mujeres y diversidades acá. En cuanto a la organización, ¿en qué lugar específicamente se va a hacer, en qué horarios y cómo se puede participar? Bueno, el lugar es la Casa del Bicentenario en Piedra Blanca Arriba. Es a partir de las 12 del mediodía, las jornadas duran más o menos hasta las 7, 8 de la noche. Es entrada libre y gratuita y pueden llegarse, es abierto a todo público, llegarse y participar de todas las actividades que va a haber. ¿Se ha lanzado la convocatoria? ¿Qué repercusiones vienen teniendo y qué expectativas hay de todos aquellos que van a participar? Bueno, repercusiones a nivel, como decía Ángela, a nivel Cuyo un montón. Bueno, muchas personas que se acercan desde San Juan, Mendoza, San Luis Capital, Córdoba también. Y bueno, mucha expectativa, queremos que esto pueda, que se puedan llegar todas las personas que por ahí no saben del tema, no escucharon hablar sobre el tema y que nos parece eso interesante, que se puedan llegar toda la gente de la comunidad de acá, de la Villa de Merlo. ¿Y otro tipo de encuentros qué es lo que permite? Intercambios, discusiones, charlas, desde el lugar social que ocupamos como mujeres afrodescendientes y afroargentinas, porque también van a venir mujeres de otras organizaciones, estamos apoyadas por el programa Afro de Cultura de la Nación, también por la Secretaría de Identidad Merlina, van a venir personas de la Comisión de Género 8N de Buenos Aires también, las mujeres de la Mesa Afro de Córdoba, que ya vienen con una trayectoria de varios encuentros. Así que bueno, todo esto va a generar nuevas miradas, discusiones, conocernos, plantear nuevas agendas, buscar compromisos desde el lugar de la comunidad, desde el lugar del municipio. En cuanto al relevamiento que tienen ustedes como organización a través de Trenzar, ¿cómo es la situación aquí en la Provincia de San Luis y específicamente aquí en el norte? Bueno, hay muchísimas personas que se reconocen, muchas que están en el proceso y muchas que la verdad que todavía no saben de sus raíces. Entonces, yo creo que esto también va a dar origen a empezar todo un trabajo que es histórico y geográfico, porque la zona de Juyo también tiene raíces afro. Así que encuentros de este tipo dan pie, ¿no?, para establecer luego líneas de trabajo, relevamientos, pensar políticas. Sí, importante eso, pensar políticas públicas, ¿no?, de ahora en más, para, bueno, también para, teniendo en cuenta, ¿no?, las situaciones que viven y que vivimos las comunidades afrodescendientes, tanto acá como en todo el territorio argentino. Entonces, bueno, generar políticas públicas nos parece súper interesante y súper necesario también. Amén. Amén.